Es... Voy a levantarme rodillas, tomaré un descanso entre los... Prepárate para historias emocionantes, mientras el musculoso Marius Putzianovsky destruye a todos en su camino en el reino de las artes marciales mixtas. En mayo de 2022, el patrocinador del estudio de tatuajes, Michal Martela, fue lanzado hacia el cuello de Marius Putzianovsky, pero aquí este límite de uno y otro es completamente. La pelea comenzó con cierta distancia, pero Putzian se aburrió y se lanzó sobre el barbudo Martela. Tráfico de virus, perdimos la mierda joven. Martela tenía pitbull, escrito en sus pantalones cortos, pero se parecía más a un mestizo patético. En un momento, un Putzianovsky muy motivado quería proteína, así que le dio una patada a Martela en los testículos. Fue un golpe. Martela se recuperó rápidamente y continuó la pelea, pero fue en vano, ya que el siguiente ataque de la bestia musculosa noqueó a Martela. Después de este duro knockout, Martela fue rodeado por médicos, incapaces de determinar si estaba azul por los golpes o por los tatuajes. ¡Putzianovsky! Quiero intercambiar golpes con Putzian. Van a la tumba, probablemente en algún lugar de este grupo. También éramos nosotros, Marius Putzian de Segla. ¡Putzian! Hasta ese día, nadie tenía nada que ofrecer al poder de Putzianovsky. Los emparejadores lo emparejaron con un gigante salido de las dunas africanas. El luchador invicto de 350 libras de Senegal fue una buena prueba del poder del polaco. El africano no dudó y se lanzó imprudentemente contra Putzian, aparentemente esperando aprovechar su impresionante tamaño. No quiero ser un pecador. Pero a Putzianovsky no le importaba quién estaba frente a él. Y con su primer golpe, apagó la luz en los ojos del pomposo africano. Otro final en la primera ronda para el señor Putzianovsky. El 23 de mayo de 2015, un miembro del gran clan Gracie, Rolas Gracie, fue enviado para ser comido por Putzianovsky. Este hombre se enfrenta al legendario. El 23 de mayo de 2015, un miembro del gran clan Gracie, Rolas Gracie, fue enviado para ser comido por Putzianovsky. ¡Enfrentalo, legendario! Rolas comenzó la pelea evitando al poderoso Marius, algo que cualquiera probablemente haría al enfrentarse a este monstruo. Fue un error lanzar una patada baja a un hombre que nunca se salta el día de piernas. Después de ese golpe, Putzianovsky, como un putz, tomó el alma de Gracie con su gancho. ¡Qué gran golpe de derecha! ¡Todo ha terminado! Terminando brutalmente a su oponente, dominante, su espalda usada como un cartel, celebró su victoria. ¿Puyanovsky contra Gracie? ¡Fue! A finales de 2009, la montaña de músculos se enfrentó a su compatriota calvo Marcin Nieman. Antes del inicio de la pelea, Marius demostró lo que iba a hacer a su oponente al rasgarse la camiseta. Desde el principio de la pelea, Monster tomó el centro del ring de manera magistral, tras lo cual lanzó una serie de poderosos patadas bajas. A Putzianovsky no le importó la técnica de sus golpes. Arrolló a Nieman hasta el suelo. ¡Hijo mío, baja! ¡Baja, Busquín! Al ver la lluvia de poderosos golpes sobre Nieman, el árbitro se lanzó sobre el brazo de Putzianovsky para salvar la salud de Marcin. Ya que su brazo era del tamaño de un monstruo y pudo agarrarlo por completo, ella viene sin razón. En el verano de 2021, nuestro Hulk polaco luchó contra otro compatriota, Lukasz Jurkowski. Putzianovsky salió con un anuncio de dieta de remolacha en su pecho. Aparentemente, las remolachas fueron modificadas genéticamente, ya que lograron tales formas y tal poder. En la primera ronda, el gigante golpeador puso a prueba la resistencia de Jurkowski con una patada baja, pero recibió una respuesta decente en la cara. Un segundo intento de patada baja solo provocó una sonrisa burlona de Jurkowski. Jurkowski respondió comenzando a mostrar su arsenal de patadas altas, y subestimando arrogante al deportista. Después de otra patada, Putzianovsky atrapó la pierna de Jurkowski y llevó al exhibicionista al suelo, alimentándolo con sus codos esteroides. Voy a tomar un pequeño descanso. No tendré una mejor situación. En el segundo round, después de un intento fallido de golpe de puño, Jurkowski se convirtió en un tapete del poderoso Putzian. Sí, el sol no sale. Al entrar en el tercer asalto después de tal golpiza, el irrespetuoso Jurkowski no tenía ganas de estrechar la mano de su agresor. Por este comportamiento, Marius Putzianovsky le dio al pecador un derecho de crucifixión, y destruyó sin vergüenza. Después de superar a todos los que se le presentaron, Putzianovsky se enfrentó a Erko Jun, el artista del knockout bosnio. Estaba en una racha de tres knockouts consecutivos, y se consideraba una oposición digna ante la potencia de golpeo de Putzianovsky. En nuestro evento principal esta noche, Erko Jun, Marius Putzianovsky. Desde el principio, Putzianovsky decidió no probar su suerte con el joven toro, y derribó a Jun, y hasta el final del asalto, intentó aplastar la cara del bosnio con sus puños de martillo. En el segundo asalto, otro intento de derribo casi llevó a Putzianovsky a la derrota. Isa es derribado. Tomando la montura, Jun se agarró de la jaula, y comenzó a lanzar una lluvia de puñetazos, pero el valiente árbitro vio esta anarquía, y detuvo este comportamiento. Pero para ese momento, Marius Putzianovsky ya estaba cansado, y el bosnio, al haber tomado la ventaja, comenzó a masacrar al hombre fuerte. Pero mejora tus habilidades, mejora como si estuviera pasando de moda. Sin olvidar bloquear los intentos de derribo. Solo tienes que ser un poco más así. Erko jugó con el derribo, y perdió completamente su guardia, lo que le dio a Marius Putzianovsky el momento perfecto para llevar la pelea al suelo. Esta vez, Dominant estaba en una posición confiada, y los golpeadores polacos hicieron su trabajo, rompiendo todos los huesos de la cara de Jun. Suscríbete, dale me gusta, y graba un video para advertirte que esto se ve asqueroso. Estamos de vuelta en el 2.0. Una leyenda en el mundo de las artes marciales, Eric Ash, mejor conocido como Butterbean, es un luchador experimentado con peleas en muchas organizaciones diferentes. Después de ganarse un gran currículum en el boxeo, comenzó a competir en kickboxing, e incluso en MMA. Así, la leyenda se enfrentó al hombre más fuerte del planeta. En el otro lado tenemos a Butterbean, el cuerpo más pesado del ring. Butterbean comenzó los primeros segundos de la pelea, recordándole al hombre fuerte su destreza en los golpes. Pero Marius Putzianovsky, no se adentró en aguas profundas con el tiburón. En cambio, llevó al terror del océano a la orilla, donde el formidable Butterbean, resultó ser un pez borrón indefenso. Soy un maldito. Thunderbolts comenzó a enderezar la forma del cráneo de Butterbean, hasta que el árbitro intervino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los emparejadores en busca de un igual para el hombre más fuerte del mundo, se encontraron con Bob Sapp. Sapp, con su tamaño masivo alimentado por los mejores esteroides, parecía un rival digno de la fuerza sobrehumana de Putzianovsky. Putzianovsky parecía entrar en la pelea, con el único pensamiento de devorar a esta bestia. La pelea comenzó, y Putzianovsky, como un perro rabioso, empezó a golpear a Sapp con una agresión irreal. ¡El final de esta pelea! ¡Colona! Te romperé el corazón. Luego, Putzianovsky le hizo una jugada sucia al usar su fuerza sobrehumana para cortar fácilmente el suelo. Bajo los pies de Sapp, sentado sobre él, procedió a participar en la forma tradicional soviética de educación infantil. Aunque Sapp no ofreció resistencia, Marius Putzianovsky entró en modo bestia, volviéndose incontrolable. El árbitro tuvo que usar fuerza extrema para detener a Marius Putzianovsky de matar a Sapp en el acto. Aunque Marius Putzianovsky no llegó a la UFC ni a otra gran organización, su legado está cimentado, ya que vivió la experiencia masculina en su máximo esplendor, y demostró su valía dentro del ring. Si disfrutaste nuestro contenido, por favor considera dejar un like y suscribirte, ya que te ofreceremos más de este tipo de contenidos.